Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Riven top, vengo con Riven porque me habéis pedido bastantes Y bueno, va, vamos a ver qué tal con ella, no prometo nada chicos, y ya sabéis que más tres y runas en la descripción Que luego se me olvida siempre de decirlo Y bueno, vamos a ver qué tal con Riven Encima me toca contra un Garen, va, va a ser un coñazo este top, tío, bestiaz Hombre, counter me hace mal, sí, me hace counter, me hace counter Y bastante de más ¿Qué? A lo mejor te he tocado contra Malphite No, Malphite irá a mid A lo mejor full de AP Claro Yo no quiero un puto Garen, tío, qué asco Joder, si yo me hace el juego con esta, tío Es que la Q de este me jode bastísima Nada, voy a jugar defensivo Tío Otro Igual Siento Y Va faltó Otro secreto Levant Otro Vale, Gare está jodido, eh Buah, Lulu Kunga no, tío, Lulu Kunga no Cuidado con Lee Sin Uy, qué susto me ha dado en uno Digo Lee Sin Buah, estoy jodidísimo Buah, qué parada me metió ahí Buenas, poetas Buah, bueno Uh, no ha gastado flash, de puta madre, menos mal Uh, Lee Sin en top, chicos, tiene doble buffo, eh A lo mejor te va a Nunu No creo, pero vamos A lo mejor sí, míralo, voy para allá, eh Buah, nada, nada, no voy, eh, no voy No, yo me escapo Eh, cuidado, eco, eco, cuidado Bueno, llevo solo 6 de farmeo, es que no, no puedo farmear bien Otro un Garen, para ser normal Uy Joder, me la mía la que Lo único que hace es tirarme costras y esto Vale, el Garen ha entrado en torre a lo bestia, eh A lo mejor Nunu si subes Voy Es que Nunu, tío, que asquito Tiene a guardián a lo mejor, eh He visto ya más pentas, eh, con el combo de Nunu y Drive Estoy yendo Vale, me voy a gastar el flash Ahí está Bueno, tío No, el Gordo, el Gordo No, 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 no ¡Puta madre! Coño, ¿cómo no? ¿Qué hago perdiendo un Gordo? Por favor No, no, en serio No, no Vete a la jungla y ya está, tío En conclusión se hemos matado a el Sim y a la Daily Tío, ¿pero qué coño me pasa, tío? Fuck Buenas, poetas Bueno No sé, como el poeta se ha salvado de ahí con la Pudelis Ay, Dios mío, estoy manqueando a lo bestia No tienes, no tienes, no tienes Ayúdame, tío Ya sé, pero es que no quiero que te mate nadie Ya viene a Lissington enfurecido Eh, cuidado Liss, si puede bajar Un saludo a Radical Un saludo a Franco Calixa, Calixa, Calixa Ojo, me he sacado Ah, bueno, 8 minions solo Bien, bien Al menos Mola más De la Ginesta de Riven, tío Joder, otro gordo Me cago en la puta, tío ¿Qué me pasa con los gordos, tío? En serio La maldición Es que me hace también un countercito El cabrón este Pero la gente que no conoce lo de hacer su Es que soy muy triste Cuidado abajo, Lissing Es que a ver si le puedo baiutear aquí en torre No, no me meto nada Este ya está lo que puedo Es que Ay Dios, qué mierda, tío Bueno, al menos tomo el TP ¿Qué haces, Lissing? Para que no te venga Lissing Para que tenga por el menos algo de miedo Está ahí Mira, qué malos son Creo que me ha quemado el gancho ya Este, ¿no? Tengo ulti ya Ahora el post Sabiendo que no tiene ulti y gané Puedes aprovechar Sin baja Ahora Vale, no viene a top entonces, ¿no? No No, no, está en el río Vale, vale, perfecto El lumen tiene unos div, eh No es mi vida Joder, macho La que ni me ha gustado Ahí está Voy a ir a por él El bacteriófago El bacteriófago Vete ya, si quieres Estoy bailando Nunu, botes Aguanta, 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 bot, si quieres No, es que Hostia, es verdad Que solo necesito un minion Para subir de level Me he quedado Malphite El bacteriófago Godfite Aguanta, 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 aguanta No, mierda Joder, hay otro guarda, tío ¿Qué coño me pasa con los guardas, tío? ¿Los odio o algo? Está leasing aquí, ¿eh? La relación con los guardas es bastante difícil No, pero no está Estos son los gankeos reales del uno Viene, chupa un minion y se va Es que por eso mismo Nunu ahora mismo junca Nunu es una puta mierda, abajo son como son Ahora mismo está bastante la verdad Por eso cuando este dice jugar con Nunu no me mola Uy Toma ¿Ha hecho TP? Karen, hostia, soy Pues lo siento, no estaba atento Estaba pensando en mis cosas Joder Nada, yo me voy a hacer mi build tank, ¿eh? Tendré que empezar a cancelar el básico, yo creo Porque si no Me voy a puchar esto un poco, ¿eh? Se van a querer hacer drag, ¿eh? Va, pues... Esto no se ha ido Bueno, guapa Bueno, guapa Buarenboot, Brown contra Kaylin es ganarísimo Que todas veces se puede comer las trampas y como Brown tiene la mierda esta que tapa Vale, al menos le saco Farmillo Vale, al menos le saco Farmillo Vale, siguen por ahí, ¿no? Vale, siguen por ahí, ¿no? Perfecto Vale, siguen por ahí, ¿no? Vale, va mal chite ¡Puta, hay que imputarla! Va mal chute al dragón Joder Mierda, ahí tiro ulti Eh, por lo menos se la he llevado a Thresh ¿Te escapas tú, poetas? Sí Y se haga la martia Vale, al menos... Lo saco Farmillo ahora Bien Toma, eso te lo llevas a tu casa Madre mía Oye, el gollo, ¿tienes ulti? No, lo ha gastado ahora mismo No, es que si tienes ulti te puedes ir a base Es que si tienes ulti te puedes ir a base Comprar rápido y vuelves a línea Va a ir a fuego con Maren, ¿eh? Ya, eso está chito, ya tiene mucho CD, te da igual Pues, sin tanto, idro Qué puto No, no, no Qué mierda, no lo tiene Pero bueno No va mal la cosita Poco a poco Un saludo a Joaquin Ya, sí A mi mi graza es la risa de Nunubot Es la bestia Sí Es la mejor risa del juego Había una que también molaba bastante ahora, no caigo, pero... Ayuda Ya estoy yendo, pero es que no me avisaste antes Y me dio Y me dio Y me dio Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta, tío No me he esperado ese flash, tío Si no habría tirado hacia el otro lado, qué cabrón Buenísimo Qué puto, tío Qué puto, tío Ni de coña es un noob champ No, no, ni de coña, tú Qué dices, chaval Qué naitos Te digo que hay gente que dice que es noob champ, tío Para nada, tío Y luego la juegan y le dan... 020 Y la droga Lo falda que esto cometiendo es que no estoy haciendo lo de... Los básicos No, 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 si les das a ese tía No, 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 fuera fuera Buenas sí, le pongo a la esquidra Uy, se me da un poco eso EFW Uff Merda ¿Estabas de donde, no? Yo creo que es que fail, ¿no? Y si no creo que voy a seguir campeando Voy a bot Bueno Cáeme los huevos Muere Es que es que la puta E, aunque le stunee Sigue haciéndola, macho Mira que toca las pelotas eso, tío Nada más tiene ulti, yo creo Ahora ya tiene ulti Vamos a quitar top Va, pua, encima Va para arriba No, pero va a ser Y me pillo ya la cuchilla negra y al menos le voy bajándola a esta Vale Mira va a ser Ahí se lo ha jugado mucho Jugando contra una binder que lo puede empotrar y todo Bueno, lo bueno es que su torre está casi 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 rota Te voy a esperar al Lee Sin De hecho si va a A doblos diréis Ya va empañado Lee Sin medio, Lee Sin medio Los scripts Argollo, argollo, cuidado Más tío Estaba muerto, si No puede ser BOOM Ah, por Thresh Ralentizado No me jodas, tío Voy atrás Juego Tardorísimo That fail, tío Go ulti Jármela, please Jármela Vale, perfecto La voy a hacer Una tiro la ulti Una tiro Venga buena Yo me voy a hacer un Nunu De ralentizar Y con tanques Voy a poner más trampas ahí para que no pase Param, param ¿Chavis dónde está el jungler? Muerto No No murió Estaba muerto Estaba muerto Estaba muerto Eh, vaqueo Voy a hablar, a ver ya Joder No No tiene ulti Vale, ven Ha fallado la esta Ulti no tiene, eh Si, viene ya Pero viene Malfi Tengo flash Estoy llegando Cuidado TP, eh Cuidado tío No puedo hacer nada Coyo No te tenes que meter Pup Te he dejado tío con cohetas Sorry, tío Tengo ulti Si quieres que entre ahora Si no, te serás tú Nada, vámonos Vámonos, vámonos Está bien, nos hemos salvado Cuidado porque como tengo ulti Yo que estaba esperando la ultima al fite Y digo A ver cuando la hecha No la tenía entonces Pues la llega hecha Y me habría matado a tío A mí Así que no la tenía Me voy a pillar esto Antes que nada Voy a hacer que la botas tío Bueno, al menos he roto top, eh Se ha ido pulsando la línea sola No, no, no Vuelve a top, pero Buena vuelta Y eso, chicos Siento que si no se me da muy bien Riven Pero es un campeón que apenas utilizo Y sí que es un personaje Que es para usarla A menudo y tal Para pillarla un poco el este El rollo Tengo un juego con Giddy Dunker Los gris no se han jugado super De verdad Dale Tu culpa no es, ¿no? No, no, si Mira mi historial Si es que quedo positivamente En todas las partidas de a veces Venga 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 No, no son prémicas No, no Como revienta el ludo A ver, está claro Es que son prémades Somos prémades Nosotros, eh Me acabas de reventar la Kaylin, loco Bueno, nada, se me ha ido No voy a dejar No voy a dejar Tocarse la acabado de hacer el este Dos poetas, te la haces uno pa' uno Te lo cargo Tienes un tito Poeta, voy Con un tito, te la haces Si, ah, what the fuck Que estas eso El poeta se hace a uno pa' uno... ¡Poner un guard, un guard, un guard, un guard! Mierda. Ah, vale, que te he cotido más. Me la como. Eso es normal. Vale, ya voy pillando un poco el rollito, ahí está. Al menos lo de los básicos. Poco a poco, joder, chicos. Toma que este. Bah, ni la tenía, creí que tenía la tercera. Es que creía... Cuidado, chicos. Creía que tenía la sombra más lejos. Tienes el calcet de roll, buena. Mira, mira, Lyshin, 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 Lyshin. Le damos, le damos, le damos, está cago, está cago. Chicos, que este me revienta. Esa pel, cabrón. Lyshin, flash. Ah, está muy bien. ¿En serio? No, me agarras, tío. Tengo ulti. No, que fail, fail mío, fail mío. Por favor, que fail acabo de comentar ahí, tío. Pero déjame, hijo de puta. No, por lo de antes de Diana, te la debía. Sí, pero cabrón, íbamos igual, cabrón. Cuatro huevos, cero, cuatro, cero. Y dos, y dos, yo creo. Tu poeta no tiene vida. Oh, tiene ulti, tiene ulti. Tengo ulti, sí, sí. ¿Vamos la vuelta? No, ya no, iba... Uy, coño. Ahora sí. Eh, yo estoy yendo. Venga. Cuidado, Garen, no, Garen, no. Hostia, que está aquí Garen. No, vamos. Dios, como revienta. No, he ido a acercarme un poco, en plan, a ver si le puedo parar. No, 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 corre. No, 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 cabrón. Sí. ¿No lo viste? No, se lo habría pillado, imagino. No, 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 no. No meta. Me cago en hostia. Joder, lo que la ha quitado, ¿no? Hostia, que la bajo. No, la rompe, la rompe, la rompe. Ha explotado. Joder, esto no, joder. Solo salta pared, pequeñito. No, me piro, eh. No, no, me piro, me piro. Ya sé, ya sé, ya sé. Intento escapar. No, no, yo te aviso por si acaso. Pensabas que, no, no, no. Hazte un flash y comete la pared, hombre. No, yo me voy comiendo a los minions y voy a escapar. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, eh. Puto Garen. Puto Garen. Puto Garen. Puto Garen. Puto Garen. Es que grabo AP. Va AP por lo que tienes. Ah, que va por el culo. Puto Garen. Puto Garen. Me podría hacer full AP, pero es que no. No, no, no. Ve tanque, que tanque, que jode mucho. Necesito 40% CDR. Baited las pelotas. Tengo el TPA, me puedo ir a top en un momento y pulsar y tal, pero... Qué asco de línea, macho. Ya, malpite AP. De línea, lagra G. No, no, si malpite... Es una mierda, pero... Pero Lee Sin... Lee Sin, Lee Sin, que no paraba de gancarlo. Nada, nada, he tuneado a todos, eh. Cabrones, es que he muerto otra vez. Es que le caí más pesado en la ulti con todo. Vale, bien. Buena. No, pero... Cago en la boca. Tenía la ulti aún, en puto serio. Cago en la hostia. Fijo de... Tío, creí que no tendría la ulti ni de coña, loco. He fallado hasta el W. No, la W no la quito una mierda. Le he metido la W. Y nada, no la quito una mierda. Qué puto, tío. Qué fail, tío. Qué fail, qué fail. Fail mío, fail mío. Me ha metido primero la E y él también tiene la ulti entonces. Sin W. No, pero... Claro. Justo he metido la E y la W. Y dios, la hostia me ha dado, cabrón. Esto es la ulti match. La ha metido muy rápida, me. Está aquí. Dejé. Uy, qué fail. Dejé. Si me he metido así es porque creí que no tenía ulti. No, por otra cosa. Eh, chicos. Tengo a TP, eh. Tengo a TP, eh. Voy para allá, vale. Vale, hay que hacerle dragón, hacerle dragón. Chicos, hay que hacerle un payagot, eh. Es que no podemos tanto el lianbot. ¿Quién? Pues un fantasma, pero... Mira, está aquí el leasing, eh. Menos mal que he venido, que si no, no os lo hacéis. Que tienen un leasing. Está ciego. Eh, eh, eh. ¡Hostia! Lo que me he tirado, puta. Chicos, chicos. Atentos, eh. Te lo quito. Ah, yo me voy. Uy. Sí. Oh, oh. O sea, que te acaba de one-shootear. ¡Joder! Tío, pero... ¿Qué me estás contando, tío? Pero que solo tiene dos... ¡Poom! Tío, pero... Es que nada, entre el silencio y el puto Thresh, tío, me está jodiendo el... El movimiento, tío. La huella, hostia. La huella, hostia. What? No, la puta. Cuidado que os mata. Te mete un furbo, ¿no? Sí, sí, eh. Uy. Si que mete, sí. Flash y curar. Buen flash ha tirado la corona. No, es que yo pensé que no le iba a matar. Que le iba a matar. Es que no es normal. Flash y curar. Tío, el putísimo Thresh, tío. Joder, entre el silencio de Gare... Y las mierdas de 3, joder. Está todo el rato ahí pillado, macho. Y cae la puta de horas, tío. Me voy a pillar esto. No. Tengo que traer a Malphite full AP mid. Voy a bot, ¿vale? Yo lo cuento, ¿te recuerdas? Cuento a Malphite, tío. Muchas gracias, Joaquín. Me lo puse a bot, ¿vale? Nada, me vienen. Tío, joder que mierda. Creí que salta aquí esto. Aquí. Más fita aquí. Oh, huevo. Vale, vale. Cuanto me ha metido de la Q. No, es que hay que tener cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Es 400 de la Q y 700 de la ultima. Que lo revienta la Caitlyn esa, tío. No la vista antes. No. Me ha metido muchísimo. No, por eso. Tiene la puta mía. Van a hacerme focus, tío. Una mierda. No, vámonos. Vámonos. No. Va, murió este. ¿Quién? Eh... Tali. Estaba haciendo focus y no puedo hacer una puta mierda, tío. No me dejan hacer nada. Olin, lo que más me da rabia es que el Malpeter se pueda hacer full up y yo no. Vas a top, a top. No, no, a top. Que Eko puede solo con Malfi, yo creo. Ha hecho flash. Una puta cerda la peli, tío. Nah, es que no puedo, es que no puedo contra estos, tío. Una puta cerda, loco. ¿Cómo se puede jugar tan guarro con un antastro? Ay, dios mío. Voy a jugar con trampas. Es que es una cerda. Puto chiste de mierda. Una cerda, tío. Están ahí los tres. Pírala, tío. ¿Quieres poner trampas a tu clima? Es pesada, loco. Pero ¿cómo he intentado? Es que solo tiene tres objetos. ¡Joder! Se me ha ido el click. Vale. Qué buena. A ver, que llevo armadura. Voy. Focus. Kaylin y... Ancide del Tirona. Por suerte, está muerto. ¿En serio? En puto serio, tío Cago en la puta, tío Hay una puta trampa ahí, tío Oh, Dios mío, ya es que he partido, tío Venga, claro Me acabas de meter el instituto de una uña, tío Cuatro, venga, va Toma No caes, eh No, tres Tiene muchísimo, tío Solo tienen cuatro momentos, por favor X, X, Maradona, X, X Iba a hacer su render, pero nada, nada Vaos Toma, velocity Nada, no, fíjate Ahora, si yo ya te lo dije en su momento Que el Nunu jungla, tío No Honore Uh, Nunu, ¿por qué? Cago, he hecho dos, pero Ni idea Drake, Drake, eh Ah, yo creía que habías hecho algo Como has dicho Este tío está muerto Gol, el niño flash Coputa, ha dicho Me has dejado pushearte hasta inhibidor Esto es varón, eh Si, si lo matamos varón Hostia Gol Tres, golpes Ahí está tía, por favor No me jodas que se escapa Drake Cuidado, vine, eh Uh, creía que iba a tirarme la uña Me dio one shoteado, tío Es que metí muchísimo Me ha sido hacia varón, pero no Barón Yo creo que se puede Tenemos dos de Tenemos dos de montaña Cae rápido Nos la jugamos a varón No, pero Yo voy a Yo voy a hacerme el cangrejo Para que Viseam Bueno, vale Que los putos falen No, ya lo tienen No, no aguantan Eh, voy a poner el mal fight Si, no tiene ulti, eh Mal fight no tiene ulti Cuando veáis una linterna Poner un ward No, mierda No tiene por qué Vale, buena Está bien, está bien, está bien Te pones un ward o te pones en medio Es difícil Eh, no Si te pones un ward No sé No puedo No puedo Dale Cago en la puta Dale la Cago en la hostia Un momento, chicos Fiesta Vamos Han salido los niños del satano de Fago Carmen, quedo ¿Os va bien la fiesta o qué? Fuego Va a morir Está aquí Pues con Fuego Con Argollo Se os acaba de escuchar la fiesta Dios mío Argollo ya puede venir para aquí Máquina Porque Esas tú que le pedimos Los paletes Vale, a ver Un momentito, chicos Vale, ya No, una vecina Que necesita una llave y tal De portal de abajo Y no sé qué Y la verdad que está bastante buena Pero quitando esa y tal Pues eso Somos los únicos Que la tenemos Así que Bu Buena, chicos Buena Eh, Barón está Bueno, si matáis a esos dos Uh Ese double stun Buenísima Vale, buena Barón, Barón, Barón De una De una Yo defiendo, vale Yo defiendo Yo defiendo Yo defiendo Yo defiendo Yo defiendo Yo salgo ahora Así que Iros a Barón todos Que yo defiendo No confiáis en Riven A ver Primero visión No, no Primero Barón Si es que es eso Un Dragón En Barón Que diga Ya Venga Vayne Te doy Velocity Madre mía Como vuela Vámonos Que viene Malpite Hombre Le he comido Yo la Dos veces Para mí Eh Ahí Dios Dios Que viene El mal fight Toff Voy A ver si se 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 A ver si aguanto Yo creo que Si el único Uno de los únicos Que puede One shotear Que mejor le puedo Enganchar Porque si voy Invisible No me ve Uh que chulo Y yo a la Kylin se le pillo Con el ulti La peto Eh Aunque sea A mitad Pero tú Es que es Muy difícil Y que te meto A su lado ¿Sabes? Voy a pushar Aquí Y está Kylin Aquí Eh Hay Ned You Thresh You Thresh Kylin Va Eh Kylin Está lleno Kylin Por ahí Abajo Por abajo Vale Vamos a por allá De una Voy Cuidado con tres Vale Bien Treno F Nada pues a lo seguro Ya está Nos quitamos a uno Bueno No chico Cuidado 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 Me piro Me piro Me piro Aviso Voy a pusear Tengo TP Voy a top Chicos Voy a top Vale Voy a top Cuidado Chicos Cuidado Cuidado Te debería Me ir a base Primero Vale Que guay Tengo que Cuidado Porque Malphite Si me está Por mí Ya por eso Mimmo Que Ya ha trato de pelear Iros hacia atrás Iros hacia atrás Y voy pushando la línea A ver si puedo romper Top Están todos por ahí ¿No? Avisadme si alguien Vaquea Si Si Está Garen Malphite Leasing Garen Garen Tira TP Garen Tira TP Vale Perfecto Me llevo yo el blue ¿Vale? El red que diga Tira a torre ¿No? Ya está Vale He roto todo Vale Vale Perfecto De repente Nos hemos puesto serios Y ya estamos ganando Vale Me piro a base Vale chicos 4600 Me piro Me voy a comer yo las trampas Coño Retiro lo dicho Que te celetea Y porque no tiene el red Vámonos Vámonos Mejor Vale Tengo al gel Vale Bueno Como veo Que Malphite No me ha petado Demasiado Me voy a hacer Maya de espinas Dios Como corro Mio Puta niño Encima Yo voy a bot Yo voy a bot Pile la canción RUN PI 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 Como 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 Es que lo mejor es el niño Que está encima Parece que se va Tira puta canción De mierda Voy Vale Chicos Estoy en bot Pusheando ¿Vale? Cuidado No os peleis 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 Cuidado Cuidado Que Malphite Que con Las gafas Así Han inicio Voy a pata No os peleis No os peleis No os peleis Tira bolas Normal La partida está bien Que asco de verdad Hayas que en minutos Tenía que haber ido Muchisimo más para atrás En plan Retrocer mucho Sale eco y Tari Salimos Salís Puta Kailin Tío Aguanta Está fuertísimo Tienes un buen argollo A por Kailin Chavales Bueno al menos Si no terminan Seguimos Dándole aquí A lo bestia No 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 luches No luches Tope 12 No la han quitado La ulti Justito No la mierda La había a tope No salgo yo Salgo yo Tengo flash Intento one shoot A la Kailin Bueno no He salto un poco tarde Tío Tari Tari Como ha pegado tanto Como ha pegado tanto No tiene sentido Ha estado bien la partida JjWP Joder que me he quedado toda la P Ha estado bien la partida Que llevamos 350 de armadura Hostia Vayne 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 Venga 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 venga